Sobre ese fallo, la verdad que nadie festeja la desgracia ajena. Sí tenía que hacerme presente porque tenía que responder por la denuncia que inicié en el 2014 y también tenía que estar presente para poder enfrentar el problema y concluir con un círculo de mi vida, con un evento malo, pero tenía que cerrarlo. Yo en sí solo quería enfrentar el problema, la decisión que tomara el jury, bien o mal, es como responsabilidad de ellos, de esos profesionales. ¿Qué mensaje podemos dar a todas aquellas mujeres? Porque esto sienta un precedente importante. Para las mujeres en general, yo les envío el mensaje de que sean valientes, de que tengan valor de defender su dignidad, que tengan mucha fe en Cristo y que protejan su integridad psicológica y física y sobre todo para las mujeres marginadas, de bajos recursos, que tengan mucha fe y que se animen a denunciar y que no permitan que nadie las maltrate.